Hoy hemos querido invitar a nuestra flamante gobernadora provincial, Jacqueline Fernández. Antes de irnos a la pausa, habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la posición del PRM frente a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que condena al alcalde municipal Juan Antonio Adames a dos años de prisión y a cuatro millones de pesos de multa? Sin embargo, esta sentencia que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no se ha podido aplicar por una serie de dime, de direte, de magos en el derecho. Y vemos que ustedes tienen tres regidores en la sala o en el consejo de regidores y nadie se ha pronunciado, nadie ha dicho nada. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Me puedo apagar la quinta mierda? Bueno, es difícil que se tome esa quinta mierda aquí en vivo. Usted tiene que opinar sobre eso, porque el pueblo está esperando que usted diga algo. Mire, Moreta, el partido ha fijado posición, lamentamos lo que está pasando en el cabildo de la Romana. Es algo que afecta a la Romana, no es algo personal de nadie, es algo que nos afecta a todos. El partido evitó un comunicado donde lamenta la situación porque fruto de lo que está pasando en la Romana la población se está viendo afectada por el tema de los servicios, que nos está recogiendo la basura eficientemente. No tenemos una compañía recolectora de basura, pero aquí los más perjudicados están siendo los ciudadanos de la Romana. Entonces, el presidente ha nombrado una justicia independiente. El PRM no tiene que fijar posición, es la justicia que tiene que hacer lo que le toca. Para eso se ha nombrado un ministerio público independiente. Ahora se trata de que el Consejo de Regidores haga su trabajo, pero ahí hay tres regidores y ustedes. Al Consejo de Regidores la población le va a pasar factura. Recuerde que vienen unas elecciones y que prácticamente es todo el que está ahí a aspirar a algo. El Consejo de Regidores que tiene que asumir y hacer lo que le toca. O sea, ¿reunieron ustedes con esos regidores como partido para que asuman su responsabilidad? Yo no, yo no, no. Yo no me he reunido con regidores, yo estoy en mis temas gubernamentales. Lamento, repito, lamento lo que está pasando en el municipio de la Romana con respecto al cabildo. Pero es la justicia que le toca actuar, es los regidores que tienen que saber lo que tienen que hacer porque hay una población vigilante y esperando. Ya tengo entendido que se convoca una sesión para el 14, sin mal no recuerdo. Entonces ahí ya cada regidor jugará su papel. ¿Qué ha escuchado usted? Usted sabe que usted, gobernadora, representante del Poder Ejecutivo, que le llena todas las informaciones que antes de que el alcalde tuviera este problema, esta situación, condenado a dos años, él se iba a juramentar ese sábado, antes o posterior, en el Partido Revolucionario Moderno. Ey, es una pregunta que a este pueblo usted dice, ¿usted escuchó un rumor o algo así? Puro rumor, pero nunca tuvimos una certeza de que nos llamaran de Santo Domingo. Yo entendía que si vienen a juramentar van a convocar a la dirección del partido, que somos nosotros, nunca fuimos convocados, eso fue puro rumor, si es verdad. Pero se asonó, usted lo escuchó. No se asonó, claro, pero rumor, bobo, público. Y de haber pasado eso, que juramentan a Tony en el Partido Revolucionario Moderno y por ende él iba a ser el candidato alcalde de ese partido, ¿su aspiración iba a estar frustrada? ¿Qué usted haría? Yo siempre he dicho, yo soy un soldado del presidente Luis Abinader y del partido. Yo no me opongo nunca a una alianza, porque todos los partidos para ganar tienen que hacer alianza. Pero lo íbamos a recibir. Y donde el presidente me dijera que me colocara... ¿Y usted iba a trabajar para él? Para el que el presidente me diga que ese es el candidato, para ese yo voy a trabajar. Ah, pues yo estoy mirando como que usted es una PRMita, usted es Luisita. Yo soy Luisita. ¿Así? Yo soy Luisita, yo llegué al PRD a través de Luis, y sigo en el PRM y soy Luisita. Si Luis se va, usted se va. Más que PRMita, yo soy Luisita, porque yo sigo al presidente, al hombre que me dijo a mí que la política se podía hacer diferente. Muy bien. ¿Usted se atreve aquí poner en nuevo su popularidad, aceptando que sea cinco o diez llamadas? Gracias.